buenas gente estamos en jackane capítulo 14 tal vez o 15 no sé y bueno nos habíamos quedado aquí con el tío este que tenemos que convencerle para bueno a este no sino al creo que es el hijo o la hija bueno es el tío no sé de quién es el la madre o el padre no sé si este es el padre del hijo o esta es la madre del hijo no sé que son los que se van a casar en la boda y está como medio tonto y hay que creo que está como anestesia o si no me equivoco y hay que hacerle recordar eres tú no vincent hay que hacerle recordar para que pueda casarse estamos sin objetos y sin nada buenos días señor hace un día espléndido no le parece mire que cielo tan despejado porque no entras en razón y te casas con sari así podré finalizar mi formación pero como voy a casarme con ella si no sé quién es a mí esto me huele a que sí que se acuerda pero no quiere casarse o algo no sé las mujeres siempre serán un misterio para nosotros las mujeres siempre serán un misterio para nosotros habla por ti amigo yo soy el terror de las nenas no hay más que verte ya va siendo hora de que vaya a enfrentarme el ejército de micos voladores del doctor no el día sería incluso mejor a mí tampoco me importa oigan nos conocemos de algo no tú eres mi mejor amigo a ver si me paga no me debes mil rupias no te hagas el tonto conmigo tanto bueno no importa mi madre puede cubrir mis deudas es rica y poderosa o eso me han dicho vale entonces el hombre este es el padre de la hija ya va siendo hora de que vaya a enfrentarme al ejército de micos voladores del doctor los monos son divertidos y además saben bien luego nos vemos saben bien dice sabes hay algo aquí para coger si mira unas vendas unas vendas sin usar pero cogerás aún no las han utilizado caseta de la mar discreta a ver para asuntos que no pueden esperar para asuntos que no pueden esperar si vamos pomear no o cagar ir a la terraza superior a ver a dónde vamos por aquí vamos a mirar todo un poquito la zona no para ver que hay que coger de momento tenemos vendas vale y esta es la madre no del otro la rupia en que puedo ayudarle qué tal va el negocio que todo el negocio una bajada de los tipos de interés no nos vendría nada mal esta es la que vendía casas desde luego entonces le alegrará saber que sari quiere ser pirata entonces le alegrará saber que sari quiere ser pirata dios santo pero que habré hecho mal esto ya lo hablamos con ella ya sea algo decente si se lleva a mi chico a alta mar quien asumirá las riendas de mi empresa acaso he guardado las tasas del viejo gopes como aval todo este tiempo para que esa niñata tiene todo mi dinero por la borda vale a ver qué más me dice en qué puedo ayudar qué tal va el negocio que todo el negocio una bajada de así no hay quien compre que a ver cuidado con lo que desea señora que puede hacerse realidad cuidado con lo que desee señora que puede hacerse no creo que nos diga nada al final siempre ganamos los mismos para esta tía no me dice nada a ver si aquí hay algo para coger no hay nada vale vámonos vale pues esta zona no tiene nada a la derecha de la plaza prohibido coger no pone ahí cocos yo quiero un poco listo para degustar vale tenemos vendas y un coco me las llevo puedo coger más cocos un cocotero bien cuidado y bien situado vale de momento vamos mirando todo farmacia podrían tener algún remedio no para la amnesia a ver qué me dicen también necesito tres garrafas esta es la del doctor vosotros os sale tan barata en la antigua colonia para una sierra mecánica para un prototipo llamado aero plano y antes de que lo preguntes no no vuela muy bien de momento esta es la secretaria del doctor creo la raza disponible en el almacén póngalo en la cuenta del doctor por supuesto señora grisel y vuelva cuando quiera oye esa cara me suena y tanto bueno se ha ido vale que le den producto light tal tal a ver si hay algo para coger no creo certificado a ver aquí dice la única farmacia oficial de la isla no será más bien la única farmacia sin más no parece que haya nada para coger a ver farmacéutica que vendes pero bueno que elegante ya ves has dicho elegante has dicho elegante elegante a la par que sencillo se nota que has visto mucho mundo no esta quiere ligar conmigo ¿existe algún remedio para la amnesia? ¿existe algún remedio para la amnesia? dispongo de una pócima especial capaz de devolver la memoria a quien la ingiera pero tiene un extraño efecto secundario ¿cuál? quien la deba se enamorará al instante de la persona que tenga enfrente si te interesa cuesta dos mil rupias pero yo no tengo rupias en ese caso acepto ciento cincuenta chelines tampoco tengo chelines estoy sin blanca hmm veamos vale está claro que no puedo dar esta pócima así como así pero quizá puedas darme algo a cambio ¿y qué quieres a cambio? un coco mira tengo un coco para ti todo tuyo así no funcionará ¿cómo que no? una venda no creo que funcione a ver qué más me dice soy yo ¿querías comprar algo? nuestra civilización es asombrosa nuestra civilización es asombrosa ¿cómo dices? ¿vuestra civilización? creo que no me has entendido bien yo estuve en Inglaterra para transmitir nuestros conocimientos a tus paisanos lo que pasa es que allí estáis de vuelta de todo vale a ver se me ocurre esta nos va a dar el remedio para para el otro pero claro se enamora del primero que tenga delante así que tenemos que hacer que la otra esté delante ojalá estuviera de vuelta yo no estoy de vuelta ojalá lo estuviera ¿ah no? pues quédate unos años en esta isla y ya me contarás lo mejor sería que te casases con alguien de aquí contigo ¿no? por ejemplo ¿a quién no le encantaría casarse con un aventurero como tú? no me pienso casar contigo ¿eh? bueno quería comentarte una cosa sobre el remedio para la amnesia bueno quería comentarte una cosa sobre el remedio para la amnesia del que me hablaste a ver si me dice algo más me dice lo mismo ¿no? quien la ve va a ser enamorada pero yo no te en ese caso tampoco te está claro que no puedo dar esto ya ¿y qué quieres a cambio? ¿por qué quieres darme algo a cambio? pero no me dice lo que quiere a cambio vale hay que darle algo a esta no sabemos el qué no sabemos qué quiere pero bueno a ver Mongo hablaremos con todos un poquito a ver si me dicen algo eh Murphy ¿qué te cuentas? he vuelto no hago más que darle vueltas a cómo ayudar a la pobre Shari no irás a unirte a ese idiota de uniforme ¿verdad? no irás a unirte a ese idiota de uniforme Montgomery no aunque acompañara a osados aventureros que se meten en la boca del lobo sin saberlo bueno es lo que hago cada día vale este no me dice nada interesante a ver el Montgomery que dan plazas en nuestro ejército de hombres valientes únete Jack que me una a que que me una a que bueno mi joven amigo no sé si lo recordarás pero he venido a esta isla con una misión ese malvado doctor está tramando algo perverso y yo voy a detener al final cuando acabe con el doctor este se va a dar el mérito ya verás ya surcan los cielos con un cargamento de no cometas ninguna locura Jack en breve lideraré una expedición hasta el mismísimo corazón de la isla voy a descubrir el maquiavélico plan del doctor chiflado lo que tú digas este tiene mucho diálogo así que puede que me diga algo venga me apunto muy bien otro porteador para mi tropa porteador por quien me tomas no cuentes conmigo Monty apáñatelas como puedas bueno seguro que no serías capaz de portar todos mis utensilios tiene bastante diálogo pero es que no me está diciendo nada me dan plazas en nuestro ejército de hombres valientes únete Jack a ver que más me dice ¿qué haces exactamente? ¿qué haces exactamente? en breve iniciaré una expedición me dice lo mismo me sacas de mis casillas Monty pero si me sacas de mis casillas Monty por una vez prefiero seguir el consejo de un sacerdote al imperio le traen sin cuidado los mitos sagrados vale este no me dice nada y estos dos no creo que me digan nada tampoco vale nos hemos apuntado a una operación contra no sé qué doctor ya sabes para sacarnos unas pelas vale ¿estáis dispuestos a aceptar órdenes de un tipo como ese? ¿estáis dispuestos a aceptar órdenes de un tipo como ese? han aceptado las tuyas parece que sí y no veas qué palabras utiliza dice cosas como maquiavélico o apremia no sé qué quieren decir pero suenan bien si él lo dice yo me lo creo estos son tontos a ver espérate a ver qué más me dicen ¿os dais cuenta de lo arriesgado de la misión? ¿os dais cuenta de lo arriesgado de la misión? claro que lo sabemos pero no puede ser peor que estar muertos de aburrimiento en esta isla de mala muerte también es verdad además necesitamos la pasta sí aquí no abundan los trabajos precisamente y es un trabajo al aire libre eso me gusta vale pero si es el mismo tipo que estrelló mi amado barco pero si es el mismo tipo que estrelló mi amado barco sí, pero ¿de qué sirve ser rencoroso? sobre todo con alguien que te ofrece el oro y el moro bueno, no tenéis arreglo, me largo no tenéis arreglo, me largo vale, de momento esta gente no me dice nada con esta no sé si hablé en su momento tenemos el coco y la venda que no sé muy bien qué hacer con ellos hombre, el jovencito ha vuelto la boda debe celebrarse sí, sí, está muy bien eso ayúdeme a devolver la memoria a Vincent bueno, no sé qué te he dicho si no nos damos prisa pronto llegará el fin de nuestra existencia ¿y qué quieres que haga llore? ¿bardir a sotes con mi bastón hasta que dejen de hacer el mono? contigo ya hablé, ¿eh? lo he hecho usted en alguna ocasión bueno, se lo merecen son sucios y peludos como alguno que yo me sé eso creo que va por mí, ¿no? hombre, el jovencito abuelto la boda a ver ayúdeme a devolverle la memoria a Vincent entonces ayúdeme a devolverle la memoria a Vincent no puedo ayudarte, lo siento está empeñada en que la boda se lleve a cabo si es usted la que está empeñada en que esa boda se lleve a cabo así es, tienen que casarse pues ayúdeme, ¿no? venga, suéltelo a ver qué dice más o menos página del 5 de noviembre de 1871 exactamente recuerdo ese día como si fuera ayer era un día lluvioso y frío con algo de niebla también y a mí que me importa seguro que también puede precisar a qué velocidad soplaba el viento claro que sí hacía un viento infernal fue el día en que decidí encargarme de que el tipo más apuesto de la isla se fijara en mí ¿quién? recurrió a un viejo poema de amor escrito por místicos sufíes se llama Kela Tara su poder es tan grande que cualquiera capaz de amar con plenitud y dicha puede perder la cabeza desgraciadamente ese hombre perdió la suya tenía que haber sabido que los políticos no pueden soportar ni la mitad de lo que dicen aguantar en cuanto escuchó el poema se creyó un dios del amor poco después estaba atado a una camilla en un manicomio de Bombay desde entonces la aldea no ha tenido ningún alcalde y las disputas entre la parte alta y la parte baja han ido en aumento vale, esto no me queda muy claro la sensación de culpa quemé aquel poema y juré que algún día organizaría la boda que reconciliara por fin a ambas partes de la aldea la boda de Vincent y Shari exacto por eso es tan importante que se celebre el enlace vale, entonces ¿de qué nos sirve el poema? ¿se lo podemos dar a la farmacéutica? pero o dárselo a Vincent no me queda muy claro esto ¿y por qué arrancó la página? ¿y por qué arrancó la página de las crónicas? porque un cronista británico se empeñó en escribir que yo había sido la culpable de las hostilidades entre las dos partes de la aldea y no quise que aquello quedara escrito para la posteridad muy bien si quemó el que la tara ¿cómo puedo utilizarlo? si quemó el que la tara ¿cómo puedo utilizarlo? no se lo sabe o algo no me falla la memoria creo recordar que alguien hizo una copia del poema bueno, más bien redactó una versión del mismo si pudiera recordar quién fue recuerda ¿qué quiere decir que la tara exactamente? bueno, en realidad es un poco absurdo tiene algo que ver con plátanos y estrellas pero esa no es la cuestión ¿quién puede tener el poema? yo me encargaré de que esta boda se celebre bueno, hasta que no lo vea no me lo creeré el Gópez a lo mejor ¿no? este coño, el puto ratón como no lo tenga este no tengo ni idea ya pero con este ya he hablado de hecho he hablado ya con todos los que hay aquí pero a lo mejor tienen nuevos diálogos o algo lo hemos avanzado mucho la verdad ¿no crees que te has pasado un poco con Vincent? oye, ¿no crees que te has pasado un poco con Vincent? que va en cualquier caso no ha funcionado a lo mejor si lo intento lo meto una paliza pero no ha pasado nada con más ímpetu ¿de dónde ha salido esa taza de porcelana? ¿de dónde ha salido esa taza de porcelana? dejé a esa vieja sin la última taza de su colección se llevó todo lo que yo tenía esa mujer es despiadada pero la taza es mía es mi tesoro yo quiero robarse ¿se le podrá robar? sí oye oye quita tus sucias manos de mi taza es lo único que me queda de mi precioso juego de té vale, vale hay que cogerle la taza y hay que hacerle que se vaya pero ¿cómo? ¿cómo podemos hacer que se vaya? bueno, vamos a probar una cosa vamos a probar a darle el coco a todo el mundo y la venda vale, por aquí ¿qué hay? vale, por aquí es para bajar ¿no? pero no no nos deja bajar o sí sí, sí nos deja bajar habrá que bajar abajo a lo mejor hablar con alguien que lo mismo tengo que bajar no creo que funcione ¿están dispuestos a emprender una misión no arriesgada? vale, vamos a ver al Vincent este la venda imagino como hay que poner a la otra delante o taparle los ojos para que no nos vea a nosotros cuando le demos la poción esta a ver vale, no me funciona el ratón no se va para la derecha toma tú para ti no parece funcionar la venda tiene que ser para él espérate me las llevo ¿me las llevo? ¿qué coño he hecho? protección para oídos casera he mezclado los cocos con eso sin querer y mira lo que he hecho ¿qué pasa si te doy esto ahora? joder el puto ratón tío voy a ver si es que está sucio o algo pero vamos está impecable si al ponértelo sonara tu música favorita sería en el invento del siglo ya pero cógelo y dáselo a este a ver qué hace no parece funcionar no, vale y a lo mejor los quiere la farmacéutica a ver vamos a ir a la terraza superior primero ¿tú lo quieres? no creo que funcione no, vale no, yo tampoco lo creía pero hay que probar puedo coger más cocos ¿no? a ver si esto eso es lo que quiere la farmacéutica que no creo a ver tú señora para usted no creo que funcione no, vale ¿me dices algo nuevo? el mismo no podemos no me dicen nada fuera bicho espérate espérate creo que aquí había algo que no he mirado estas vasijas nada aquí dice se compran plantas exóticas con múltiples usos medicinales consultar con farmacéutica a ver ahora si nos dice algo lo mismo hay que darle una planta o algo el mismo nos vemos vale ahora hay que darle alguna planta hay que darle alguna planta no sé si bajar de la aldea por si hubiera algo espérate espérate vamos a mirar aquí primero si hubiera algo por abajo que coger que dice no tocar no, no hay nada vale con esta gente ya he hablado en realidad es una historia de amor si, si mucho amor es una historia en la que a ver tenemos unos cascos creo que bueno es que no tiene pinta de cascos ahora protección para oídos tenemos ahí la taza de porcelana que imagino que se la robo y se la doy al otro a la otra más bien tenemos que hacer que este se vaya de ahí de alguna forma vamos a bajar por si acaso a ver si tenemos algo por aquí va a ser que no tú te cuentas algo nuevo demasiado calor necesito un poema llamado que la tara es verdad este era el de los poemas que monjes a ver el carnicero me ha dado permiso para coger su poema los monjes que monjes y yo aquí no he visto ningún monje a ver si está por aquí el sumo sacerdote vamos a mirar por aquí a ver que hay o lo mismo tengo que volver para allá donde espérate vamos a ir para allá ahora ya el mapa se ha puesto bastante grande a ver al templo aquí están los monjes un poco un poco lioso todo pero ya os digo el juego tiene sus años y yo creo que merece la pena vale esta era la entrada al templo no no era esta a ver si con esto podemos hacer algo además esta forma parte de la formación y todo vengo a recoger un poema vengo a recoger un poema bueno yo no me encargo de temas de papeleo para eso dirígete a la ventanilla del departamento correspondiente ¿y dónde es eso? ¿podrías darme algún consejo o no? venga luego nos vemos luego nos vemos que la fuerza te acompañe venga vale entonces era por aquí si no me equivoco a ver este lo sé tengo que he venido a recoger un poema ¿ah sí? pues no pienso entregarle nada sin una autorización firmada la tengo eh los poemas pueden ser letales no podemos dárselos a cualquiera vale tengo que hacer entregarle el papel y ya está toma dámelo aquí tiene pero ha de tener mucho muchísimo cuidado con esto el poema tiene un efecto altamente sensual por decirlo de algún modo quien lo escuche se verá repentinamente embriagado de amor y pasión por eso solo debe escucharlo el destinatario pero alguien tiene que leerlo ¿no? ¿no es imposible leer algo sin escucharlo uno mismo? ¡no! tenemos los jacos leído por la persona de la que debe enamorarse el destinatario sin embargo el lector del poema no debe escuchar sus propias palabras si lo hace ocurrirán cosas horribles ¿y qué saben los monjes de amor y pasión? ¿y qué saben los monjes de amor y pasión? ¿eh? no tenemos ni idea pero no hace falta conocer a la perfección el aparato digestivo de un elefante para poder conducirlo solo hay que procurar no ponerse detrás de él en ciertos momentos vale no tiene mucho sentido lo que me ha dicho pues ya tenemos el poema se supone que es altamente peligroso más me vale no leerlo entero vale podemos ir vamos a ir por el otro lado por donde hemos venido yo creo que es más corto vale aquí ya imagino que no habrá que volver ¿no? espero vámonos ahora hay que cruzar toda la aldea otra vez lo que pasa que todo esto me indica que la farmacéutica no me vale para nada además por aquí abajo ya hemos visto que no hay ni Dios bueno aquí estarán los guardias estos no creo que me digan nada a ver tú Pandu que me dices hablamos con ellos ya que estamos por si dicen algo si has sido tú bueno admito que hay una remota posibilidad de que algo ocurriera pero no se lo digas a nadie por favor vale no parece que me diga nada y estos buenos días señorito inglés tienen que ayudarme con la boda tienen que ayudarme con la boda ¿se refiere a la boda de la que no paran de hablar en toda la aldea? la misma ¿pero qué tiene usted que ver con eso? somos guardias no sacerdotes supuestamente lo ha hecho todo según lo establecido en la ley y no parece que vaya a ser para tanto vale estos no me dicen nada ¿cómo iba yo otra vez a la plaza? por aquí aquí están las escaleras vámonos para arriba porque aquí abajo no parece que haya nada a ver qué podemos hacer con el poema tenemos los cascos protectores y y el poema a ver se lo voy a dar a este de aquí al Vincent la esposa esta la mujer no la he visto la Sari esa tú toma un poema no parece funcionar espérate si me pongo yo esto conmigo mismo no parece funcionar no creo que funcione vale no nos deja darle el poema ni así 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 funcionará vale 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 que te den ¿dónde está la otra tía macho? espérate vamos a darle el poema a esta a ver aunque esta parece que lo que quiere son plantas no parece funcionar no creo que funcione no a ver no confiaba en que funcionase un segundito vale pues no parece que haya que darle nada a ver esta le voy a dar el poema esta es la que me habló del poema ¿no? no creo que funcione no creo que funcione a ver el gope es este aquí me falta a mí a la novia que no sé dónde está no parece funcionar no creo que funcione vale hay que buscar a la novia ¿dónde coño puede estar? ¿no habrá alguna puerta que me estoy dejando o algo? a ver vamos a mirar bien por aquí para asuntos que no pueden esperar lo sé lo sé terraza superior a ver aquí había una esta es la madre a ver toma un poema no creo que funcione no y esto tampoco pero yo por si acaso pruebo no 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 creo que voy a tener que bajar abajo todo esto está ya mirado y requete mirado voy a ir abajo a ver si veo la otra vale con el tío este nos queda la taza de porcelana que no sé muy bien que hay que hacer con eso a ver si está la novia abajo o algo por el pantano hemos dicho que no y aquí estaba el de las carnes y ya está vamos a mirar el bazar aunque lo mismo está cerrado si no está el tío ese ahí cerrado ah vale vale cerrado si pues gente vamos a ir dejándolo por aquí porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer así que bueno ya veremos para el siguiente capítulo así que poco más nos vemos en el próximo vamos Gracias.